¿Qué onda? Este video es bastante cortito, pero simplemente quería mostrarles una herramienta que agregó YouTube ahora en el estudio beta que te permite saber si otras personas, otros usuarios, otros canales están robando tus videos y qué porcentaje de videos están robando, entre comillas, ¿no? Así que te voy a estar mostrando cómo acceder a esta parte de YouTube y qué recomendaciones o qué acciones podés hacer si efectivamente te están robando el contenido. Para poder ver esta opción tenemos que estar logueados con nuestro canal en YouTube. Vamos a ir a nuestro loguito, vamos a ir a la versión beta de YouTube Studio, esperamos a que cargue. Una vez que nos carga vamos a ir acá a la C que dice Derechos de Autor, depende de la región donde estés, puede cambiar un poquito el nombre, pero es eso. Y al hacer clic nos va a mostrar un listado de todos los videos que tiene nuestro material. En este caso solamente hay una persona que tiene un video que se llama ¿Cómo tener mil suscriptores? Sencillo 2018. Y abajo nos dice a qué video corresponde, o sea, de qué video nos robaron el contenido de un video mío que se llama ¿Cómo conseguir los mil suscriptores? Nuevas políticas de YouTube para ganar dinero 2018. También nos dice la cantidad de visitas que tiene el video que nos robaron, cuándo fue publicado. Se ve que fue publicado recientemente, no sé por qué tiene el título 2018 si lo publicó en abril. Pero bueno, nos dice el canal que lo publicó, cuántos suscriptores tiene y qué porcentaje del video nuestro ocupan. En este caso dice 100% del video, o sea que si entramos para ver video, de principio a fin es nuestro video. Literal, lo bajaron y lo subieron. ¿Qué podemos hacer? Tenemos mover archivo, simplemente es como ignorar, podemos archivar esto, lo ignoramos, no pasa nada. Podemos solicitar que retiren el video o podemos contactarnos con esta persona directamente por YouTube. Ahora guaco, ¿qué coños tengo que hacer yo con mi video o mis videos? Bueno, eso puede depender de lo que vos quieras. En mi caso yo puedo contactarme con él y decirle, che, baja ya el video por favor porque es mío, es mi propiedad y no quiero que lo tenga nadie más. También lo que podemos hacer es que bueno, decir, che, poneme como crédito, estás usando mi material, poné que es mío, poné un link a mi canal, poné un link a mis redes, poné un link a todo lo que tenga que ver conmigo porque es mi video y si no te lo hago bajar. Fácil. Estamos básicamente usando ese otro video en ese otro canal que puede llegar a otras personas que por ahí no nos conocen para que nos terminen conociendo. En este caso estamos hablando de 10 visitas, no es nada, no es algo que me afecte, no es algo que dañe a mi canal, pero he encontrado casos con 10.000 visitas y más. Ahí ya es otro tema, ahí ya creo que es algo mucho más serio. Pero bueno, depende cuál sea tu caso, podés tomar una decisión, podés decir, bueno, me conviene esto, no me conviene lo otro, quiero esto, no quiero lo otro o simplemente archivarlo y dejarlo pasar. Por el momento, según lo que estuve investigando, esta opción no está para todos, está digamos para un puñado de canales y pretenden ir como agregando más a este subconjunto. Pero si les interesa, voy a estar dejando un link que ellos mismos dicen, que llenas un formulario y tenés acceso a la herramienta o te ofrecen una herramienta distinta. Bueno, los links van a estar abajo en la descripción por si te interesa, contame tu experiencia en los comentarios. Soy Waco, te estoy dejando dos videos acá que seguro te van a interesar, suscríbete al canal, activá la campanita, dale like y nos vemos en el próximo video. ¡Sí que sí!